En cuanto lo indique Teixeira, en este precioso instante arranca el partido, juega la pelota en Almería. En la zona defensiva, Tor Siglieri comete un error, ¡Gol! ¡Gol del Valencia! En apenas 8 segundos ha marcado Seidú Keita. ¡Gol del Valencia! ¡Ha marcado Keita! Sin tiempo casi para ocupar un asiento, el aficionado que está en el campo acaba de...